Nicaragua es un país lleno de culturas y tradiciones. León, nuestra ciudad universitaria, caracterizada por ser rica en culturas, costumbres y tradiciones. Durante nuestros reportajes hablaremos acerca de las distintas culturas y tradiciones propias de nuestra ciudad. De igual manera visitaremos las distintas iglesias, que veremos a continuación. Nicaragua es un país lleno de culturas y tradiciones. Nos encontramos en una de nuestras iglesias de la ciudad de León, la iglesia La Merced. La antigua iglesia La Merced fue construida al mismo tiempo que el clúster, aproximadamente en 1762. La iglesia La Merced La iglesia La Merced 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 El templo es una joya arquitectónica monumental declarada Patrimonio Artístico. Construida por la ilustre familia Mallorca, la iglesia del Calvario es constituida uno de los valores monumentales más valiosos de la ciudad de León, una de las ciudades más antiguas de Nicaragua. La Catedral de León, también conocida como la Basílica Catedral de la Asunción, cuyo nombre oficial es Insigni Real Basílica de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, es una obra o una estructura barroca colonial que duró al menos 69 años en ser terminada. La Catedral de León fue dirigida por el Obispo Bernardo, es una de las más hermosas de Centroamérica y más grandes de toda América, además de que gozamos con el hermoso privilegio de tenerla ubicada en el departamento de León, en lo que es el lugar céntrico. La Catedral No como llegaba al final de nuestro reportaje, agradeciéndole ya entre manos y despreciándole una excelente tarde. Muchas gracias. León Santiago de los Caballeros Es mi linda ciudad colonial Perfumada con los tereteros